Dios no es tacaño en los medios que nos regala para nuestra salvación. Está siempre, siempre dándonos más y más medios para que podamos acercarnos a Él. Uno de esos medios son los arcángeles que hoy celebramos, Miguel, Gabriel y Rafael, que tienen misiones específicas y que nos pueden ayudar también a nosotros a poder acercarnos a Jesús. El día de hoy pídele a estos arcángeles que intercedan ante Dios por ti, que arranquen de Él las gracias que necesitas para dejar tu egoísmo y para acercarte cada vez más a Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Soy el Paradolfo, recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.